Con el reciente estreno de Sonic 2 la película llegaron Knuckles y Tails al universo de las películas de Sonic por lo que en este video les diré los personajes que yo quiero que salgan en este universo de películas por lo que comencemos que ya tengo varios videos sobre Sonic 2 entonces aquí se los dejo para que los vean y en este video les voy a dar mi top 3 de los personajes que más quiero que aparezcan no solo en Sonic 3 sino también en la serie de Knuckles o en todo el universo de Sonic quiero que al menos los introduzcan y por cierto quiero dar una mención honorífica a Dave el Pasante de Sonic Boom que Sonic Boom da mucha risa y aunque Dave el Pasante es un personaje de pura risa no tiene nada de desarrollo es muy chistoso por lo que lo pongo como mención honorífica y vamos con el tercer lugar que en el tercer lugar tenemos a Silver que Silver no es que me guste tanto tanto su personalidad pero en realidad me encantan sus poderes porque sus poderes para los que no saben es telequinesis y al menos en cuanto a los personajes de Sonic los poderes normalmente son muy repetitivos y Silver tiene unos poderes muy únicos por así decirlo por lo que la verdad me encanta eso aparte de que su diseño es ultra cool y su historia no está mal pero por el rumbo en el que están yendo con las películas creo que todavía falta muchísimo para que metan a Silver a las películas al menos esa es mi opinión ahora vamos con el segundo lugar que el segundo lugar lo tiene Espio el Camaleón ya que les diga mi primer lugar también van a entender mejor porque quiero que ya Espio salga pero ahora si vamos con Espio que Espio es un personaje ultra cool su poder es que se puede hacer invisible así como los Camaleones que pues realmente no se pueden hacer invisibles pero Espio si puede pero más que sus poderes lo que más me gusta de Espio es su personalidad es por así decirlo como un ninja y cuando tienes un personaje como Espio solo no es tan divertido pero cuando los pones junto a los Caotics que los Caotics son Espio, Charmy y Vector los Caotics son lo mejor para mí son los personajes más divertidos de todo Sonic no sé si mis favoritos porque con Sonic 2 ahorita mis monocos es mi personaje favorito pero al menos en cuanto a divertidos los Caotics son los mejores y más que nada Espio me encanta como digo porque cuando está con los Caotics es de los mejores personajes y yo creo que los Caotics es muy probable que los metan al universo de Sonic más pronto que a Silver ya que no quiero decir spoilers en este video pero creo que por el camino en el que va este universo la verdad no creo que falte mucho para que metan a los Caotics al universo y ahora vamos con el primer lugar que el primer lugar lo tiene Vector el Cocodrilo que como estaba hablando con Espio Vector es otro de los personajes de los Caotics y ustedes me dirán ¿por qué no metiste a Charmy en ese caso en el top 3? y es que Charmy es un personaje hartante no digo que no me guste pero de los Caotics es el menos chido entonces por eso no lo voy a mencionar pero sin duda alguna Vector es el personaje más chistoso de toda la franquicia de Sonic al menos en mi opinión como saben yo les había dicho que para el estreno de Sonic 2 vi varias series de Sonic y en Sonic X los Caotics cada vez que aparecen se llevan el show son lo más chistoso como ya dije y regresemos con Vector que Vector la verdad sus poderes si son muy genéricos para el universo de Sonic pero lo que tiene de genérico los poderes lo compensa con su super personalidad se me hace parecido en su personalidad a Knuckles y como ya dije Knuckles a mi me gusta mucho no todas sus versiones pero en su mayoría si me gusta mucho a Knuckles por lo que Vector sería lo mismo y como ya dije Vector, Espio y Charmy o sea los Caotics los veo muy probables de que aparezcan en el futuro cercano en el universo de Sonic que les voy a dar un breve resumen de quienes son los Caotics que como ya dije son Espio, Charmy y Vector que los Caotics por así decirlo son unos detectives pero pues realmente no son unos detectives buenos buenos entonces más que nada lo que te la pasas viendo cuando ves a los Caotics es como la riegan y como hacen un montón de bromas entonces por eso me gustan mucho los personajes de los Caotics sobre todo Espio y Vector entonces pues díganme en los comentarios de todos los personajes de Sonic cuáles son los que más quieren ustedes que aparezcan en las películas que no hayan aparecido todavía y que no digan spoilers de Sonic 2 obviamente porque en este video no quise decir spoilers de la película y como saben Sonic 2 ya está disponible exclusivamente solo en cines vayan a verla, apoyarla y pues aquí les dejo más videos que pueden ver si pueden suscribir muchas gracias por ver este video y por todo el apoyo en la descripción está en mis redes sociales para que me sigan adiós ¡Suscríbete al canal!